¡Suscríbete al canal! Y aquí estamos, que se le va a hacer, ¿no? La viuda negra europea, ya la habréis visto en muchos de mis vídeos, la Troestus teresingutatus, es una araña de pequeñito tamaño, pertenece a la familia de los terídidos. Es una araña de color negruzco, brillante, con un patrón de colores chulísimo. Tiene, ahí su nombre, teresingutatus, tiene 13, no me dan los dedos, pero bueno, ahí. Tiene 13 manchas de color rojizo, anaranjado, que la hacen una especie preciosa. Los que me conocéis sabéis que es mi araña favorita, que le tengo mucho cariño. A pesar de ese temor que se le tiene, realmente hay que tenerle un poquito de respeto a esta araña, porque es venenosa. Hace daño si te pica, no hay muchos datos realmente sobre qué pasa si te pica una viuda negra europea. De hecho, en España, que yo sepa, únicamente ha habido un caso y no está muy claro, no está muy claro. Es una araña muy huidiza, que se esconde, que nos tiene miedo y que realmente no es consciente del daño que hace. Aquí en la península ibérica tenemos otra especie, que es un endemismo de aquí. Se llama la Troestus lilianae y se encuentra en las zonas desérticas esteparias de Aragón y de Almería. Por ahora solo se ha localizado en estas dos zonas. No se tiene constancia de que se encuentre ni en África ni en otras zonas de la península ibérica. Por ahora. Pero bueno, la Troestus teresingutatus es una especie que está muy distribuida por la zona mediterránea. Le gusta este tipo de ambiente que estáis viendo ahora mismo. No desértico, pero sí con poca vegetación, zonas pedregosas, preferentemente soleadas, sin duda, donde va a realizar telas muy irregulares. Son telas que no siguen ningún patrón específico. Son telas fuertes, con hilos gruesos, donde van a caer presas que se desplacen sobre todo a ras del suelo. Hormigas, escarabajos, también va a capturar, en algunos casos, alacranes, como por ejemplo el género Butus, si son pequeñitos, algún solífugo también puede capturar. Y se han dado casos de que esta araña se ha capturado también alguna lagartija. Es posible, es posible. Porque ese veneno que tiene le hace poder matar a presas de gran tamaño. Con un bocadito ya está, se quedan ahí sequitas. Si a nosotros nos hace mucho daño, imaginaos lo que le puede hacer a una lagartija, que es muy chiquinina. Esta zona que veis aquí es el único sitio donde yo la he encontrado por aquí, por la zona mía donde yo vivo, que es el suroeste de Extremadura. Se encuentran en unos 300 metros cuadrados, no más, y cada año la población oscila muchísimo. A medida que crece, esta araña va perdiendo el patrón que tiene. Esos 13 puntos de colores anaranjados rojizos lo va perdiendo, se va desgastando, y nos podemos encontrar ejemplares completamente negros sin este patrón. De hecho, la que estáis viendo que he grabado hoy, que es la única que he encontrado, por cierto, la única, tiene ya el patrón un poquito desgastado. Los machos y las hembras se distinguen súper bien. A pesar de que los dos aparentemente tienen el mismo patrón, no hay ninguna diferencia, si miramos los palpos, estas estructuras que tienen justo delante de los quelíceros, pues los machos los tienen como globosos, redondeados, de un color así amarillento, parduzco. De hecho, el nombre este de viuda negra europea, bueno, no de viuda negra europea, en general el género latrolectus, las viudas negras, se les conoce así porque normalmente el macho muere tras la cópula con la hembra, la hembra aprovecha ese alimento que tiene ahí y devora al macho. No es ni mucho menos el único género de arañas en el que ocurre. Esto ocurre en muchísimas, muchísimas especies de arañas. No siempre ocurre, ¿vale? Esto depende de si el macho consigue escapar o si la hembra tiene un mejor día que otro. Bueno, esto es variable, pero sí que de ahí viene ese nombre, ¿no? Porque muchas veces, en muchísimos casos, pues la araña devora al macho para conseguir un aporte nutricional que le va a favorecer muchísimo a la hora de producir, pues los huevos, tras la fecundación. Ya os he dicho que es una araña que está ampliamente distribuida por la zona mediterránea y si queréis encontrarla, os recomiendo zonas con poca vegetación. Aquí no, aquí no va a haber, por ejemplo, este ambiente que tenemos aquí no, tiene que ser una zona. Por ejemplo, taludes de embalses donde haya mucha roca, zonas pedregosas, de no mucha altitud, bueno, es que depende, porque esta araña es muy caprichosa. Realmente en sitios donde aparentemente podría estar, no está, y luego otro sitio si está. Es muy raro. Yo os recomiendo que busquéis zonas soleadas, con poca vegetación, con rocas, que es donde realmente debajo se va a meter a hacer esas telas irregulares. No siempre, también puede aprovechar plantas, en algunos casos. Pero bueno, sí que si buscáis estas zonas, pues lo más seguro es que con suerte la encontréis. Y poco más puedo decir de esta araña, realmente es una especie preciosa, muy difícil de ver, por lo menos aquí. A mí me ha costado muchísimo localizar esta población, por eso a mí me llama mucho la atención y también ese miedito que se le tiene por ese veneno que se supone que es tan dañino y que por suerte no hay muchos datos sobre ello porque es una araña que, como he comentado, tiene mucho miedo de los humanos, en general de depredadores grandes, y únicamente nos va a picar si la cogemos, la estrujamos, si nos la ponemos a posta. Si queremos que nos pique, nos va a picar, obviamente, pero va a ser muy, muy difícil que de forma accidental esta araña nos pique porque es muy miedosa. Esta es la realidad. Así que nada, bichadictos, espero que os haya molado el vídeo. Ya sabéis que podéis seguirme en mis redes sociales, arroba Ibericibulga, Facebook, Instagram. Podéis enviarme un correo electrónico a ibericibulga.com si tenéis cualquier duda, sugerencia o lo que sea. No olvidéis comentar, suscribiros, darle a like, todas esas cositas que ya sabéis que me ayudan muchísimo para seguir creciendo en YouTube. Y nada más, bichadictos y bichadictas, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludote!